En reposo, en silencio, sé que Tú eres Señor. Al estaré, Tu presencia, sé que hay restauración. Al oír Tu dulce voz, seguiré mi Rey, mi Dios. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormentas, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en Ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en Ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en Ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en Ti, mi corazón, toda mi fe. No hay nadie como Tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar.